La música es una bella en mi camino Es un volaxe de mi mejor vestido ¿Pero adónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hay que dar después de tantos años? Y los que son los que me diría me ayudaron Estás buscando a tus manos esa razón Pero tú no sientes nada Y te desplazas de mi realidad Sigue la canción Y me dio una sola palabra Y estoy mirada, apasionada Y no sobre los besos que antes te daban Hasta la amanecer Era de la sonrisa Con la que cada noche y todos los días Cuyó tan estos son En la que ahora se ve Soy mujer de cachombia con tu muro Tengo que encontrarte en el cielo Por todo es una oportunidad Una verdad, no un hechizo Volver de vuelta Tu cuerpo con tu muro Entre a los ojos que un día me quedaron Con la que cada noche y todos los días Con la que cada noche y todos los días Con la que cada noche y todos los días Y me hago con la derrota Y no sobre los besos que antes te daban Y no sobre los besos que antes te daban Y no sobre los besos que antes te digan No puede ser, yo soy yo Me pesa tanto el corazón Voy a ser relleno cuando el cielo me pide paz en mi casa Y mirando la palabra, mirando mi mirada, apasionada Mi rostro de los besos ya se quedaba hasta la manzana El día de las sonrisas, con las que cada noche y todos los días Y muchos años son los que ahora lloré El día de las sonrisas Yo sé que en las palabras se las lleva el viento Que por las veces que en el libro es muy difícil creas en mí Que no se equivoca bien por el dolor en tu corazón Pues que si de la primera pierna esta noche me ha ayudado y yo por tu amor Yo sé que en el día de las sonrisas, con las veces que en el día de las sonrisas Yo sé que en el día de las sonrisas, con las veces que en el día de las sonrisas Yo soy aquella niña en la calle rodando Yo soy aquella niña en la calle rodando Yo soy aquella niña en la calle rodando Yo soy aquella niña en la calle rodando